... Ha sido un pregón muy emocionante, luego era el primero que vivíamos en Albalate siendo yo alcaldesa y para mí ha sido un momento muy bonito y muy especial. Y bueno, pues aparte las actuaciones que hemos tenido, tanto de los rosarieros, danzantes, dulzainas, tambores, creo que han sido también muy emotivas, muy bonitas. Los dos premios que la ruta ha otorgado muy merecidos a los dos Miguel Ángel, a Miguel Ángel Serrano y a Miguel Ángel Berna y luego también con la compañía de Eva Berlanga, de nuestra pregonera. Yo creo que ha sido un acto para iniciar estas jornadas de convivencia de la ruta del tambor y el bombo muy bonito. Pues a propuesta de la Junta de Cofradías de aquí de Albalate surgió esta iniciativa de proponer este desfile, lo propusimos en la reunión de la ruta, fue muy bien acogido por el resto de los pueblos y bueno, vamos a ver a más de 400 niños y niñas de todos los pueblos del Bajo Aragón histórico paseándose con sus túnicas, cada uno con su colorido, hasta aquí, hasta esta plaza donde será el cese de toque. Porque ahora van a salir por primera vez las escuelas de tambores de todos los municipios de la ruta y eso quiere decir que la ruta goza de una salud excelente, vais a ver a los críos cómo tocan, cómo tocan los críos de cualquier pueblo, se te ponen al lado y te hacen un roto. O sea, yo veo que se nos van a poner los pueblos de punta. Sé que los niños están muy ilusionados y también deciros que gracias a Laura Higado de Sanper, que nos ha cedido una pequeña cartilla que ella le hacía para la escuela de tambores, nosotros hemos cogido, la hemos impreso y se la vamos a repartir a todos los niños de la ruta, a todos los niños que van a participar aquí, luego los tendremos en las oficinas de turismo, en los museos, para que los niños no sólo vean cómo tocan sus compañeros, que lo van a ver hoy, sino para que también vean lo que supone nuestra tradición, dónde se rompe la hora en otros sitios, con qué toque, qué ropa llevan, los colores. Vamos a hacer algo que aprendan un poquito más sobre la ruta del tambor y bombo. vamos a hacer algo seguito. Esta es una tradición viva y una tradición viva significa que sigue evolucionando, que sigue cambiando y que las nuevas generaciones lo acogen como algo propio y lo cambian también de alguna forma, lo modifican porque todo se tiene que adaptar a los nuevos tiempos pero pervive, se mantiene y eso es lo importante, que llevamos la ruta cumple 53 años, la historia de nuestros tambores muchos más y esperamos que así continúe. Pues sí, este año se nos ocurrió que para hacer algo en la tarde del viernes, justo después del pregón, te tarda la importancia a lo que realmente es lo que va a llevar a mantener la tradición, que es las escuelas del tambor. Es algo que creo que va a ser bonito, están todos los niños de los nueve pueblos y vamos, esperemos que sea bonito y curioso para que la gente lo vea también. Muchos son chiquitines y hasta que empiecen a salir a tocar con el resto de pueblos tardarán, con lo cual es una opción para que vayan viendo lo que son las jornadas de convivencia de la ruta, que es tocar el tambor con el resto de gente de los pueblos de la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!